¿Qué es la sentencia? Este es el escrito que le presento al ayuntamiento, ¿vale? El último también que le presento al ayuntamiento. Mira, de la Casa Real, porque le hemos escrito a la Casa Real. ¿Este no lo ha enviado a la Casa Real? No, no, no. Este es el disco, ¿vale? ¿Escucha? Sí. ¿Escucha el...? ¿Sí? ¿No te hace? ¿Miguelo escucha? Sí, lo está escuchando, ¿no? Vale. Pues ya está. Ya tú también... Porque lo hace es conciencia, ¿vale? Derechos humanos, si están con ellos, ¿vale? Con todo lo que se ha terminado, también los cubre para nada. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya sabes qué pasa, que el procedimiento no... ¡Vamos! Ya sabes qué pasa, que el procedimiento no se ha terminado. ¡Vamos!